Lolo, Lolo, Lolo Night Doble O y Andel y Lolo Night Doble O y Andel Wesson y Yanday Lolo, Lolo Marciano Estoy entre nosotros y nadie más Por estos amores matan y es por eso que Entre nosotros y nadie más Lolo Damas y caballeros Esto es un amor secreto Siempre que nos damos un beso Reclamos los sentimientos Tenemos sexo en exceso Lolo, Lolo Night Para mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mi mesita Otra como tú no hay, no hay, no Tú eres mi favorita La droga que en mi cuerpo necesita La que en la cama a mi mesita Otra como tú no hay, no hay, no Ella es así, toda pa' mí Yo la llamo al ser y me dice que sí Mandolera Rompemos la litera cuando nos vemos Ella encima de mí y yo crazy Se pone agresiva y me dice papi Una guerrera Rompemos la litera cuando nos vemos Y rápido prendemos y nos comemos Después de dos copas nos encendemos Si pasa un problema nos protegemos El truco lo tenemos Nos devoramos a diario porque así lo queremos Romeo y Julieta, te como con plebla La ropa violeta siempre coqueta Que nadie se meta con esta aventura Puede ser una locura, pero me fascina tu pico Tú eres mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mi me cita Otra como tú, no hay, no hay, no Tú eres mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mi me cita Otra como tú, no hay, no hay, no Acércate, te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Con tu sensualidad y tu maldad Quien se resiste a la hora de pecar Sube la intensidad de necesidad Pasan los días y de ti yo quiero más Pa' entrar por tus piernas yo no pido permiso A la hora que se llegó sin aviso Contigo no importa la hora ni el lugar Porque tú eres un único pedido especial Odio cuando no estás, cuando vienes y te vas Cuando me pones perro y me pones a maquinar Después apareces como que está todo normal Tú eres ese pedido que me hace mal Odio cuando no estás, cuando vienes y te vas Cuando me pones perro y me pones a maquinar Después apareces como que está todo normal Tú eres ese prohibido que me hace mal Tú eres mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mí me cita Otra como tú no hay, no hay, no Tú eres mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mí me cita Otra como tú no hay, no hay, no Su nombre es W Yandel En conexión con Lunay Chris Jedi Gabby Music Dímelo ni no Papi desde el otro lado del río Tú eres mi favorita La droga que mi cuerpo necesita 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 La droga que mi cuerpo necesita